Contra el peor, el problema es peor. A ver, por treinta a los seis, pues está estirando a la gente. Está estirando a la gente. Entonces ya estar entre esos cinco que dije, ya es bastante premio. Luego, pues como en las otras competiciones. Su gancho es metálico, etc. Ahí se dejan. Y esto es un poco lo que os he contado antes. Cada etiquetita es cuando ha salido. ¿Cuándo se ha dejado de jugar? Para darme al pelotero. Ahora están descansando todas estas. ¿Descansando? Sí, es curioso. La gente se sorprende mucho cuando ve todo esto. Esto es como la enología. Como los vinos no están ahí.